...recorriendo los distintos barrios de corriente capital hoy aquí en nuestro barrio Laguna Seca con esta gente maravillosa, acompañando como siempre, al compañero Eduardo todos los amigos y seguidores de todos los barrios acompañando al compañero Víctor Semporal acompañando al compañero Rodolfo Martínez Llano con los tambores de Cepillo el legendario Bombo de Corrientes el legendario Bombo Peronista señores y señores nos levantamos, nos ponemos de pie porque pegan el pecho fuerte como el grito de la patria la marca más argentina en toda la patria aquí está un saludo en todo la patria ¡Feliz ese so connaqu making 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 at your bed! ¡Feliz ese so tablespoons! Camilo, Corrientes, nos saluda porque la patria de Perú está en la barca. El pueblo 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 perú está en la barca. ¡Gracias! Compañeras y compañeros, bienvenidos a otro encuentro con esta patria peronista, esa marcha que es un himno, hay solamente dos himnos que se escuchan desde la tierra hasta la luna, uno es el himno nacional argentino y segundo el himno que hiciera el compañero Hugo del Carril, la marcha peronista, el saludo al general, señoras y señores, nos levantamos, nos ponemos de pie, recibimos al compañero Rodolfo Martínez Llano, bienvenido Rodolfo. ¡Levantamos todos! ¡Estamos de pie corriente! ¡El barrio Rai! ¡La luna sonia! ¡El barrio Rami! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias compañeras! ¡Gracias compañeras! ¡El Grito del Pueblo! Señoras y señores, desde todos los barrios de Corrientes que hoy nos visitan, también saludamos a todos los amigos que nos acompañan domingo a domingo, junto a Eduardo, nuestro compañero Eduardo, que está aquí junto a su grupo para cantarle a ustedes, a cada barrio, a cada vecino, a cada familia, a cada niño, a cada uno de ustedes. ¡Para todos habla nuestro compañero Rodolfo Martínez Llano! ¡Gracias compañeras! ¡Gracias compañeras! Compañeras compañeros, correntinos vecinos de este populoso barrio de Laguna Checa, en el que finalmente hoy venimos a cumplir un compromiso que semanas atrás no pudo darse en el único acto que fue interrumpido verdaderamente por la lluvia. Hoy hemos tenido todo el día un hermoso día peronista, un día pleno de esperanza. Y esta gran respuesta que se da esta noche, esta convocatoria de tantos hombres, mujeres, jóvenes, niños en este acto está demostrando verdaderamente la ferviente adhesión de muchos correntinos que están esperando que en la provincia de Corrientes, el 2 de junio, dentro de poco más de dos meses, podamos comenzar a darle la despedida a un gobierno nacional que el 27 de octubre va a dar paso a un nuevo reviento de la lista. Yo les pido un poco que bajen un poco las banderas para ver toda la gente que aún en la oscuridad está llenando este inmenso predio. Esta presencia verdaderamente nos reconforta porque además estamos cumpliendo domingo a domingo en distintos lugares de esta capital los sucesivos actos que venimos desarrollando. Y el domingo que viene vamos a estar en otro barrio de capital. Vamos a estar marcando esta presencia militante ya de cara a lo que van a ser las elecciones del 2 de junio. Y yo les digo a todos los correntinos hoy, hoy tenemos enfrente a la estructura del gobierno provincial que es una continuación de alineamiento Nación-Provincia-Municipio que, capitaneada por Mauricio Macri, ha empobrecido al pueblo argentino y al que tenemos que decirle basta este 27 de octubre. Nos miraban por ahí. Están todos juntos. Y es cierto, hoy tenemos el Pacto Liberal Autonomista en su versión 2019. Resulta que hoy, autonomistas, liberales y sus hijos del Partido Nuevo, aún con sus grandes divisiones internas, dentro del autonomismo, dentro del Partido Liberal, dentro del nuevismo, están cobijados bajo el área de la Unión Cívica Radical de Corrientes. Podrán ser muchos sellos, podrán ser muchas boletas, pero cuando entren al cuarto oscuro van a encontrar la boleta opositora a este régimen que te queremos de alguna manera dar una respuesta en estas elecciones. Ustedes deben votar o buscar la boleta del Frente. Vamos, compañeros, porque ahí estará la esperanza de un cambio que estamos necesitando en Corrientes. Se equivocan aquellos que creen que sumando sellos, que sumando boletas en el cuarto oscuro van a frenar este segmento opositor que está encarnado en quienes hoy lideramos la oferta opositora. El compañero Víctor Semboray como primer candidato al senador de la provincia. Importante, importante es la marcha de Vamos, compañeros, que junto a la marcha peronista convierten a esta oferta electoral opositora al gobierno. La marcha de Vamos, compañeros, es la Coca-Cola del peronismo. Y aún sin boletas, sin boletas, ustedes saben que van a tener en el cuarto oscuro la boleta del Frente. Vamos, compañeros, con la imagen de Perón y de Eva Perón. Y esa es la boleta que hay que buscar, esa es la boleta que hay que llevar, esa es la boleta que hay que distribuir. Día santa de la elección. Para tener en claro las cosas entonces, el 2 de junio vamos a votar un proyecto encarnado en el gobierno de la provincia, en el viejo pacto liberal autonomista encarnado hoy en el gobierno de Gustavo Valdés y Ricardo Colombi y van a tener la oferta electoral de Vamos, compañeros, que va a ser la expresión de la oposición, del cambio y de la esperanza que los correntinos estamos esperando. Para que también, luego del 27 de octubre, luego del triunfo peronista sobre Mauricio Macri, tengamos en la provincia de Corrientes, dentro de dos años, un gobierno provincial peronista. Quiero destacar especialmente, no solamente lo importante de esta convocatoria, lo importante que es que una noche como esta, esté todo este premio lleno, sino además, en los comportamientos que han venido teniendo ustedes. A lo largo de los sucesivos actos que se han realizado en esta capital, ese comportamiento es un ejemplo que debemos destacar como convivencia cívica en el marco de un proceso electoral como el que se va a llevar a cabo dentro de dos meses y que no nos debe dividir a los correntinos. Este comportamiento es digno de elogio, como también el acompañamiento que hace la policía de la provincia de Corrientes, que está presente en todos los actos, que le está dando protección a los correntinos. Esto también es importante señalarlo. Como suelo decir, yo no me voy a extender más, solamente les quiero dejar como mensaje final, esta cuota de entusiasmo, de fe militante, que sepamos que cada uno de nosotros, mediante el instrumento que es el voto, el día de las elecciones, puede contribuir a que Corrientes, a que Argentina, tenga un nuevo destino a partir de junio y de octubre. Trabajemos para que esto sea una realidad, trabajemos para que la esperanza vuelva al hogar de todo nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y decirles nuevamente, esto es la mejor demostración de que estamos en el camino correcto. Con ustedes el compañero candidato al senador de la provincia, Víctor Semboray, ex intendente de la ciudad de Mercedes. Y el hombre con el cual vamos a comenzar a escribir una historia distinta para los correntinos. Víctor Semboray, ex canta de la ciudad del pueblo, Señoras y señores, compañeros de todos los barrios de Corrientes, como un promesero de más que en un domingo cualquiera, lleva su cruz, y Bandera quiso cumplir el también, El expresarle su fe, su corazón payobrero, se hizo ruego musiquero, tu nombre en el Chalamet, Víctor Sembari. El expresarle su fe, su corazón payobrero, se hizo ruego musiquero, tu nombre en el Chalamet. El expresarle su fe, su corazón payobrero, se hizo ruego musiquero, tu nombre en el Chalamet. Tenemos que estar firmes y diríamos no a este proyecto. Ya en junio tenemos que decirle no, porque es un proyecto que nos está llevando al abismo, un proyecto que nos está quitando las ganas de seguir viviendo en esta hermosa tierra del corriente. Nada es imposible, tenemos que trabajar todos, todos tenemos que tratar de seducirlo y hablar con un amigo, con un vecino, porque acá no solamente estamos pasando mal los peronistas, acá está pasando mal el pueblo de Corrientes. Y en eso tenemos que estar convencidos. Y agregarle a un familiar, a un vecino, insistir en esto, el 2 de junio tenemos que hacer un triunfo contundente en la provincia de Corrientes y trabajar para que autobús cambie, no es cierto, los destinos del país. Estos días los escuché, me da lástima cada vez que mando un mensaje al señor presidente, que estaba enojado porque son mentirosos. Ah, laíta, el rey de las mentiras se enoja ahora porque otro dice que miente. Qué bueno, qué bueno, pero la verdad es una fuerza para el señor presidente. Como dicen los chicos, ahora ahí está, se asustan los ciertos muertos desgollados, pero cómo nos han mentido, cómo ha seducido a miles de millones de argentinos que le voté y no cumplió con nada, con nada. ¿Dónde está el paraíso terrenal que prometía para todos? ¿Dónde está? Corrientes perdió casi 35.000 puestos de trabajo en estos últimos años. Gracias a esta mala conducción, que han trabajado muchísimo todos los dirigentes radicales para que logre este objetivo. Y acá se hacen de lo distraído como si fuera que están en otras familias, se paran las elecciones, vamos a fechas distintas. Son tan responsables como el presidente de la nación y en esto tenemos que estar trabajando. Tenemos que empezar a cambiar corriente para que cambiemos el país, para que el jubilado llegue a fin de mes, para que el presidente tenga un trabajo, que tenga, porque muchos estamos sin trabajo, estamos prácticamente en la historia el índice más alto de desempleo. Y por ahí sale alguna gobernadora y dice, no, el estudio es para lo que tiene en plata. Dios mío, la oportunidad tiene que ser para todos. ¡Vamos! Hoy me siento contento, orgulloso por la convocatoria, por los vecinos que vienen a escuchar, por Rodolfo y vamos compañeros que me han convocado a estar en esta lista trabajando para los correntinos. Agradezco a mi señora Elvira que nos está acompañando en todos estos actos, a mi director de Correggio, a mi director de Correggio, a mi director de Correggio, a mi director de Correggio. Una cosa es prometer y nosotros tenemos pruebas de sobra, quiere decir que somos hombres de palabra, hombres de trabajo y que somos servidores públicos, que tomamos la política como una herramienta de servir al pueblo y que el pueblo tiene que estar mejor y esto lo demostramos en Mercedes. Por las últimas lesiones quedamos con 65% y hoy tenemos pretensiones, en la próxima, el 2 de julio, quedarnos con el 80% de los votos porque trabajamos para el pueblo. Y ganar en Mercedes, ganar en Mercedes es la casa del Taital, es la casa del patrón, es la casa del jefe y se le gana querido. Se le gana con una propuesta seria, con responsabilidad y lo que se promete hay que cumplir, aunque te duela la cola. Hay que cumplir. El promiso es un documento. No le puedo hablar de miles de proyectos, que compramos unidades nuevas para mantener mejor calidad de servicio, que trabajamos para que tenga nueva iluminación, que trabajamos para que tenga servicios de cloaca, de agua, pavimento. Pero ¿sabe dónde está lo más importante? La educación en la primera infancia. Los 32 centros de apoyo escolares en distintos turnos, tarde y mañana, con 64 maestros pagados por el municipio. Lo hicimos del primer día de gobierno, no es que vinimos a decir, lo hacemos, sacamos una espada porque estamos en campaña. Sabíamos perfectamente lo que queríamos y hoy estamos cumpliendo el segundo año de nuestra universidad, libre y gratuita en Mercedes, con más de 650 años. ¡Gracias! 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 de trabajo digno para aquellas personas que buscan un trabajo hoy, los días martes y jueves que atiende la señora intendente de los 120 personas 80 buscan trabajo queridos, buscan trabajo, no buscan la bolsa de mercadería, buscan y eso es lastimoso en una provincia tan rica que somos primero producción de ganadería, de arroz de madera pero no nos ocupamos, no hay política de Estado de darle valor agregado y cada día vamos perdiendo más puestos, hoy la nación aumenta un 100% la energía corriente va a traer 100, 120% el agua el gas, todo es más caro los peajes, no se hagan de los distraídos señores queridos gobernadores y todos los equipos de la provincia de Corrientes, ustedes son responsables que estemos pasando esto, yo quiero devolverles la alegría la gana de vivir, la gana de trabajar, la gana de poder estudiar y seguir y viendo en esta bendita Tierra del Corrientes y para esto los equipos los equipos como mi trabajo y corazón el memoria tiene la fe el 2 de junio votemos por la lista vamos compañeros de cual está visto que por ahí como representador de los dos los equipos ya no se nos hizo el diputado esto es el primer paso para poder trabajar en octubre recuperar la nación y soñar con tener un gobernador que quiere ser quiero ser gobernador de la provincia de Corrientes del 2021 y quiero ser el mejor gobernador de la historia muchas gracias un abrazo a todos con el control de la gana para la mano de los esposos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias victorio de ser gobernador ex presidente ex independiente de Mercedes sexual candidato a cerradero en primer término por la lista vamos de paturo perdamos a Elvira Sánchez intendente de la ciudad de Cancés perdamos al compañero Reyes de Martínez di Ano futuro diputado de la provincia de Corrientes de la legislatura provincial Rodolfo Martínez claro